Hoy es un día muy lleno de alegría Para nosotros y también para ti Cumples quince años hermosa niña mía Quiero desearte que los cumplas feliz Es el momento que tú tanto esperabas De tus quince años por fin ya te llegó Y aunque pa' mí es muy duro aceptarlo Solo deseo que seas muy feliz Feliz cumpleaños con el alma te canto Hoy en tu día a ti mi niña amada Que lo disfrutes y no olvides tu infancia Que este viejito ya te amaba antes de nacer Feliz cumpleaños con el alma te canto Hoy en tu día a ti mi niña amada Que lo disfrutes y no olvides tu infancia Que este viejito ya te amaba antes de nacer Brindemos todos por esta mi niña hermosa Que mi princesa se sienta muy feliz Querida hija no olvides nunca tus quince primaveras Que con amor hoy y siempre estaremos junto a ti Hoy es un sueño el que tú estás viviendo Un gran momento de ilusión para ti Como fue un sueño pa' mí al verte crecer Porque de niña te conviertes en mujer Hace quince años que te vimos nacer Con tus sonrisas alegras este hogar Hoy se me quiebra la voz solo al decir Que ya mi niña es toda una mujer Feliz cumpleaños hoy todos te deseamos Hoy en tu día a ti mi quinceañera Que lo disfrutes y no olvides tu infancia Ya que por siempre serás mi consentida Que lo disfrutes y no olvides tu infancia Ya que por siempre serás mi consentida Que lo disfrutes y no olvides tu infancia Ya que por siempre serás mi consentida Que lo disfrutes y no olvides tu infancia Gracias.